Adelante Facundo Molina. Sí, este próximo domingo vamos a estar jugando la cuarta fecha del Campeonato del Interior con Salto Rugby y Baimaca, donde Baimaca va primero y Salto Rugby segundo. Entonces es una linda instancia que le propusimos a la Casa de los Deportes, al área de Deportes de la Intendencia, que podíamos hacer un evento con estos dos equipos salteños que dentro del área, porque hay cuatro áreas que van a ser clasificatorias de primer y segundo, estaríamos clasificando los dos equipos de salto. Entonces, por lo tanto, es una linda instancia como para promoverlo, para que el salteño nos apoye y promover más este deporte. Nosotros estamos en el mismo grupo que Salto Rugby, que los Toros de Mercedes, después está Jun y los Indios. Entonces, de esta serie van a salir los dos cabezas de serie, que vamos a estar jugando todos contra todos. Está el área norte, sur, este y oeste. Y de ahí va a salir el campeón nacional. Bien, ¿cuándo y a qué hora estaría comenzando este evento? Sería el próximo domingo a las 15 horas, en la cancha de Baimaca, en Camino del Éxodo 256. Y, bueno, se está montando toda una tarde de espectáculo de rugby, que esperemos que nos apoyen la gente salteña y que vayan, porque va a estar lindo y vamos a estar disputando esta copa que nos propuso el área de deporte en la intendencia. Bien, muchas gracias. Dos campeonatos en dos categorías. Estamos jugando en M18 y en la primera, que serían las mayores. Las mayores están jugando el campeonato entrerriano, que es en Argentina, y también están jugando el nacional, que es el que también estamos jugando nosotras. Pasó la primera fecha, tenemos la siguiente, el 4, ahora. En la primera, las mayores salieron campeonas de oro. Nosotras ganamos plata con el M18. Y ahora, bueno, el 4 vamos a probar suerte de nuevo y esperemos traer el oro. ¿Tu nombre? Valentina Noñez. Valentina Noñez. Bueno, ¿tus expectativas acerca de este deporte? Bueno, la expectativa para este año es poder, en conjunto de las dos categorías, la primera de M18 también, poder salir campeonas de las dos categorías, y no solamente la primera. Esta nueva categoría que se formó este año, de M18. Bueno, recién se va desarrollando y esperamos poder mejorar un poquito más y durante todo este año poder aprender para progresar y juntar más chicas. ¿Cuántas chicas, más o menos, están practicando este deporte aquí en Salto? En Salto hay solamente un cuadro femenino, que es Baymaca, y somos alrededor de... Somos unas 25 chicas, capaz acá en Salto, entre M18 y Primera, y también hay unas chicas que son de Baymaca, pero están estudiando en Paysandú, entonces practican allá y son más o menos unas 7 chicas más. ¿Cuál sería el mensaje para las chicas también que se animen? Y que se puedan animar, arrimar, y que puedan jugar con nosotras, que hoy en día está eso de que el rugby no es para las chicas, pero nosotras somos bastante, un equipo de 25 chicas sumó bastante, y bueno, hay nuevas, hay tantas viejas que juegan hace años, entonces todo se aprende y vamos progresando. Bien, gracias. Luis Soto, director de deportes, adelante. Bueno, muy buenos días. En esta ocasión, con una nueva Copa Integración, en lo que es el tema del rugby, tanto masculino como femenino, dirigiendo en este caso la Copa a lo que va a ser el fin de semana que viene, el día domingo van a estar compitiendo por el Campeonato del Interior, Salto Rugby y Baymaca, dos de los clubes de acá de Salto. Nos pareció muy bueno buscar la integración de estos dos equipos, pese a que son los únicos dos que tenemos en Salto, todavía se dio la posibilidad de que estuvieron los dos en el mismo grupo. Estando los dos en el mismo grupo, en un grupo de 5, se van a estar encontrando acá, y bueno, la idea es disputar el trofeo, o impendencia de Salto, y que la gente acompañe. La idea también es informar, seguir buscando la manera de que la gente se sume a este deporte. Como lo explicaban las chicas, romper un poco los mitos de que el rugby es solo para los varones. Las chicas están participando también a nivel nacional, con grandes posibilidades de salir campeonas uruguayas, a su vez participando en el campeonato argentino también. Algo muy llamativo es la posibilidad de salir campeonas uruguayas y argentinas. Yo creo que sería un desafío, y bueno, creo que de la manera que están jugando y cómo vienen, lo pueden conseguir. Igualmente los varones en el campeonato del interior. Muy bien, gracias.